Solo espero ese día Que Cristo vendrá Para ir a gozar De su tierno amor Cuando todas mis lágrimas Se encugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Cuando todas mis lágrimas Se encugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Solo espero ese día Que Cristo vendrá Para ir a gozar De su tierno amor Cuando todas mis lágrimas Se encugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Cuando todas mis lágrimas Se encugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Oh, qué dicha que viniera hoy Por amor ¡Gracias!